Bueno señores, aquí lo que quiero enseñarles es dónde va a quedar la nueva biblioteca de San Salvador, aquí en el centro de San Salvador. Pues antiguamente era un edificio ya muy conocido por varias personas, pero aquí está la fotografía de cómo va a quedar. Se supone que posiblemente, diría yo, en unos dos años posiblemente ya tendría que estar terminada, así es como va a quedar, miren señores. La verdad que va a estar algo muy bello y pues allá adentro están las construcciones, hermano. Pues miren, así es como se mira en este momento. Ok, miren señores, ahí está trabajando y dándole duro a la maquinaria. Y este es el panorama ahorita aquí en el centro de San Salvador, en el parque. ¿Cómo se llama este parque? ¿Cómo se llama este parque, esta plaza? En el parque Barrio, en este barrio. Oh, bueno, estamos aquí en la plaza Barrio, señora, sí. Y allá está la, allá está la catedral. Y ahí está el Palacio Nacional. Prácticamente ocupa todo, una manzana, lo que es la construcción. ¡Gracias! ¡Gracias!